Hola hola y bienvenidos a Nightland Antes de empezar quería dar un agradecimiento especial a Alex Cortés, Estebas Burbano, Dirt Mago, Noel, M. Geartanto y a todos los que han comentado mis últimos vídeos, ya saben que me ayudan mucho Ahora sí, comencemos Ok, creo que aquí fue donde lo dejé, realmente no estoy segura Ah, sí, aquí fue donde lo dejamos, justo después de que muriera el viejo Oh no, han matado a la ex de mi novio Qué triste, nada, re cruel, re malvada, re todo Pero, ayúntale a la puerta por favor mujer Sí, ya sé que fui yo la que nos la ayuntó a la puerta No me juzguen Le pegué el micrófono Oh no, estamos en una dimensión alternativa Hola, ¿hay alguien aquí? Es un diario Ah sí, creo que no les dije cuando empezamos este hermoso juego Creo que lo que no les dije fue que Tengo un pequeño problema y es que perdí la grabación Esto ya lo había grabado, perdí la grabación Así que por eso estoy un poquito molesta Ah, es mi amigo Chris, o sea, Chris, no, Chris era el otro Mark Sadie No, dale con decirle Sadie, se llama Sandy, como la sandía pero sin A Sandy, finalmente estás aquí Mark, eso no puede ser, tú moriste Sigue mirando, estás cerca Ah, perdón, me alejo Estabas muy cerca, lo siento, me alejaré Ok Oh, es un diario Sí, básicamente se perdieron mil cosas cerca de la shower, de la ducha Vale, Chris, bueno, en realidad Chris no me va a decir nada más, así que mejor avanzamos a lo que se pone más interesante este juego, ¿verdad? Porque no estamos aquí para ver fantasmas, amigos, estamos aquí para ver fantasmas malvados Cállate, búho Fantasmas malvados, ¿dónde están? No sé, no sé A ver, si mal no recuerdo, estaba acá Aquí, aquí hay algo Es una de las piezas de piedra Eh, solo una más Aún así, este lugar es como otra dimensión ¿Cómo voy a regresar? ¿Qué ha sido eso? Warning En este punto, tal vez te persigan ciertas entidades Ellas van a aparecer en lugares aleatorios, de todas formas Cuando estas entidades te persigan Eh, entras en Modo persecución En este modo Puedes esconderte en ciertos lugares Si te atrapan Vas a perder No hay forma de derrotarlo Todo lo que puedes hacer es correr Como Juana la loca Ayuda, ayuda, Popeye Ah, no, esa no es Juana En fin Que acaba de encontrar Una de las piedras Ah, cierto Tenía que buscar otra cosa A la que me... Ah, ¿Dónde? Eh... 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 ¿Es esto va cerca? Demasiado cerca ¿Dónde estamos? No me importa 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 Uy, viene Ahora sí me importa ¡Corre! Tampoco fue para tanto, o sea, como que se asumo así como, oh, hay alguien aquí, oh, oh, sí, mira, es todo cerca, corran, cuando no corran, cuando corro, pero ponerle voluntad, mujer, se ve que estamos así a tarde. No, no he guardado, no he guardado, no he guardado. Me lo llevo. Aquí guardamos. Hola, niña, ¿qué tal? ¡Sadi, has vuelto! ¿Cindy? ¿Cómo es posible? ¡Debí morir! Sandy, ¿puedes encontrar mi diario? ¿Puedes ayudarme a encontrarlo, por favor? Eh, sí, 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 lo que tú digas, cariño mío. Que encuentre su diario. ¿Chris? Sí, necesito ir para allá. ¿Chris te sales de la pasada? No. O sea, que obligatoriamente tengo que hacer esta parte después. Pues, ok. Voy a no guardar eso, sí, porque de todas formas... Mmm... Quiero guardar... Uff... ¿Se me permite guardar, o qué? Estuvo cerca. Estuvo cerca. ¿Qué fue eso? Es que justo me apareció en la cara. Ay, sí, estuvo... Esta vez sí estuvo cerca. Esta vez te la compro, sí, es verdad. ¿Alcanzo? ¿Me alcanzo a hacer esto? Ay, que no me dejan guardar. Ya, listo. Ahora sí, mátenme las veces que quieran. ¿Van? Ya tengo las cosas, no pasa nada. El problema es cuando me matan y no he avanzado nada, o sea... ¿Chris? ¿Quién se ría así? Ya. Ahora sí, encontramos el diario de Cindy. Alguien tomó mi pieza, de alguna forma. Ellos la encontraron aquí, escondida. Estoy segura de que el director siempre me ha dado malas vibras. Debería encontrar un gato. Escucha que el director le tiene miedo a los gatos. Así que Cindy encontró su pieza en... No. Así que la pieza de Cindy está en el... La cabina del director de estampamento. Por favor, no te mueras ahora, Cindy. Por favor. O sea, si... No. No. Me paso por ir corriendo como Juana la loca todo el tiempo. O sea, no. No es tan parte de ellos. Nada más. No. 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 estoy ah estoy acá como llegué hasta acá? ¿cuanto camine? creo que iba a guardar y después olvide donde estaba voy a seguir guardando los 6 hasta para siempre hasta toda la eternidad para que no se me olvide donde guarde la ultima vez Cindy no estoy Cindy y yo ¿dónde estoy? ¿por qué estoy aquí? lugar para guardar vamos a guardar en el 7 esta vez gatito ¿qué estás haciendo aquí gatito? ¿estás perdido también? ¿te gustaría venir conmigo? oh gatito se une a la party vamos vamos gatito estamos en el 8 gatito recuérdame que estamos en el guardado 8 por favor ¿dónde estamos en una escalera? oh ¿qué es esto? M ¿podría ser la de Mark? oh oh si dice S debería poner la por la suya ¿no? y me falta la de ¿podría ser la de Cindy? ¿Cindy Crawford? que antigua la la referencia seguimos estando en el 8 gatito que no se te olvide gatito vámonos a la oficina del director a recuperar la piedrita y a matarlos a todos ah no eso no pero casi lo tenemos guardado así que todo está bien no pasa nada vamos con el director que la última vez no hizo pebre Sandy esta ahí ahí estás bien estuve esperando por ti me preguntaba cuando me visitarías es verdad que me queda un poquito italiano pero nunca tanto como ahí nomás director del campamento esto no puede ser tú estabas muerto te vi tu cuerpo decapitado ¿muerto? no no estoy no estoy muerta estoy feliz muy feliz siempre fuiste mi campante favorita una chica tan buena quiero que me hagas compañía para siempre si él te encuentra él te lastimará mucho más pero puedo hacer que termine rápido solo un poquito de pena un poquito de pena jejeje un gato? no alejalo de mi no no ¿a dónde se fue el gatito? ¿el gato me salvó del director? gracias gatito tal vez tú también eres un fantasma después de todo gatito fantasma nos ha salvado no he encontrado la pieza faltante así que vámonos a la cueva que no nos atrapen que no nos atrapen que no hemos guardado corre 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 atrapenme ahora atrapenme vengan pa'ca vengan jachú 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 estaba haciendo sonido de escupir así rudamente pero yo no sé escupir rudamente así que aquí estamos estoy en el 8 de nuevo si gatito desapareció de mi punto de guardado pero bueno vamos a alertar vamos a alertar vamos a alertar vamos a alertar ah tututututum che 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 no es Cindy yes ah mis amigos Mark Cindy Sandy volviste y no olvidaste nuestra promesa de todas formas no has acabado todavía díganme que es este lugar eh es esto un sueño ustedes son fantasmas si nosotros morimos y ahora estamos atrapados aquí con él no con ellos con él este lugar este campamento siempre ha estado maldito cualquiera que muera en este campamento se queda atrapado aquí en este ritmo ¿cómo? ¿cómo puedo sacarlos de aquí? los encantamientos debes encontrar los cuatro encantamientos debes encontrar los cuatro encantamientos y recitarlos aquí en este altar esa es la única forma de liberar muchas almas los encantamientos nos liberarán a todos excepto a él él se quedará atrapado aquí para siempre encantamientos como hechizos ¿dónde puedo encontrarlos? él los escondió él tiene miedo de su poder ¿él? ¿quién? ¿no lo recuerdas? ¿no recuerdas ese día? ¿no recuerdas que me atacó el campamento? yo perdí alguno de mis memorias él fue el primero en que murió aquí hace mucho, mucho tiempo atrás después de haber estado atrapado después de haber estado atrapado aquí por tanto tiempo él se convirtió en algo más esas piedras los mantenían fuera de... no, esas piedras son una puerta que conecta este lugar con el mundo material no lo sabíamos no fue nuestra culpa él fue capaz de entrar a nuestro mundo por nosotros es un fantasma muy poderoso él mató a todos excepto a ti entonces cuando rompimos la piedra abrimos... a un portal a algo más sí y ahora... no alcanzo a leerlo ya ya debes ir a su casa a su dominio ¿sue casa? ¿dónde está eso? hacia el norte el camino estaba bloqueado pero ahora que has restaurado las piedras el camino a su casa ha sido abierto otra vez debe ser cuidadosa las entidades que las entidades que has visto hasta ahora solo son un poco poderosas básicamente lo llamo poderoso se me sega la lengua hemos estado esperando aquí esperando por ti nuestra amiga yo voy a hacerlo yo voy a salvar este lugar yo voy a salvar a todos los que están atrapados aquí y voy a retornar a mi mundo si mis amigos así son como amigos de palabras solamente porque podrían haberme acompañado se van se largan se retiran si si tu veas veas salvar este mundo y nosotros no hacemos nada osea ya están muertos que es lo peor que les podría pasar en cambio yo aquí viví tecoleando ya sobrevivimos a una cosa y aquí estamos tratando de sobrevivir a otra me lleva ¿cuanto quieren que van a seguir apareciendo esos pechos? claro que si claro que si claro me persigue caminando con Jason uy pasando corriendo Jason ¿eres tú? ¿no? scream hay un youtuber que se llama scream también no 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 sé que están muestrando ah en la casa del tipo efecto dramático tengo el tengo el micrófono a como a 5 kilómetros de mí así que no sé si estaré escuchando bien la casa del responsable de esta masacre el fantasma asesino el ghost killer el ghost killer osea mejor el ghost killer que es el fantasma asesino ¿no? soy la única que piensa eso ¿no? ojo de nuevo ¿qué es esto? eeeh me acabo de hacer las uñas no puedo tocar esas cosas bienvenido esto se ve justo como el cartel de bienvenido en el campamento un hacha cubierta en sangre sí tómala tómala que la tomes nos van a matar mujer ¿qué haces esto? ah cosas que pasan estamos en el lobby en el lobby y no sé si seguir avanzando desde aquí es que en realidad ¿cuánto tiempo llevo de grabación? no lo sé wow wow ¿te estabas yendo sin darle me gusta? qué mal tú ve dale me gusta aquí te espero te estoy esperando y ya que estás allá abajo podrías suscribirte podrías compartirlo con alguien a quien creas que le puede gustar y también comentar qué te ha parecido este video y si estás con tiempo libre te voy a dejar algunos videos que puedes ver por aquí eso es todo nos vemos gracias